Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Al derecho y al revés, las dos caras de la realidad, el yin y el yang de los temas actuales. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos haciendo el programa número 122 de Al derecho y al revés. Y empezamos en septiembre. Este es el mes que va a venir el calorcito de una vez por todas. El mes era primavera, muy bien. Por eso he vuelto. Vamos, Alberto. La alegría. La alegría volvió este programa. Tipo joven acá que empuja. Hacía un buen tiempo que no venía, ¿no? ¿Cuánto hacía? Hacía tiempo, sí. Pero bueno, eran algunas complicaciones. Tres programas. Tres programas con alguna complicación. Pero ya lo tenemos con nosotros y el país es maravilloso como siempre y siempre nos da motivos para hablar. Y como la economía anda a 10 puntos hoy, ¿a quién trajimos de invitado? Un economista. Un economista tal cual. Que además, por supuesto, va a tener que explicar cómo se arregla este desastre. Pero no es cualquier economista. Es un economista que aporta soluciones, no problemas. Así es. Porque la mayoría de los economistas están mal acostumbrados en nuestro país. En realidad nos traen inconvenientes que después no saben solucionar. Y aquí lo que necesitamos es un país con personas con ideas, profesionales avesados, con experiencia, ya de vuelta. Que no actúen por una cuestión de marketing ni por intereses políticos. Alfredo, los romanos, ¿qué hacían los romanos? ¿A quiénes sentaban en el Senado? ¿A los jóvenes? Sentaban a los viejos en el Senado. Tal cual, tal cual. Habría todo en juegue que vos quieras, pero sentaban a los viejos. Entonces, ellos le tomaban la experiencia. Los jóvenes estaban al frente, comandando las legiones romanas. Aparte, la gente mayor es la que tiene la experiencia. Exactamente. Que nosotros no sabemos. Perdón, ¿ustedes lo están tratando de jobato al invitado? No, para nada. Francamente. Para nada. Pero, Alfredo, decinos sus... Como es platense, como yo... Sí, lo tenés que presentar vos. Ah, sí. Te corresponde. ¿A quién tenemos acá? Bueno, hoy tenemos a Juan Miguel Espósito. Alias Chacho. Alias Chacho. Sí, conocido en todos lados como Chacho. Y un economista egresado de la Universidad Nacional de La Plata, con quien tuve el gusto en mis años mozos de hacer política universitaria, de encontrarnos en esas reuniones interminables, que a veces por ahí terminaban en algún piso o departamento de alguno del interior que jugaba al póker y uno no estudiaba. Cuidado, ¿se puede contar al aire? Lo del póker, sí, otras cosas, mejor que no. De todas maneras es un hombre que luego de su experiencia en la Universidad Nacional de La Plata, como economista, no, hizo su experiencia con posterioridad en el gobierno, estando en el orden nacional, estando en Hacienda, en el orden provincial y también en el CFI en su oportunidad. Ahora, ¿qué más? No pigo nada, si no pego nada más porque después se nos va a escapar el... No, 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 que no le pegues a la mesa, pide general. Dale. Entonces. Decime quién lo dijo al aire, decime quién se animó a tanto. Vamos. Pero yo resaltaría, Alberto, que Chacho Espósito, nuestro invitado de hoy, tiene la, digamos, la cualidad, el atributo y el hecho que debemos resaltar, que no podemos pasar por alto, que él no solo dice las cosas, las afirma, sino que las escribe y las publica. Y no todos los economistas se animan a volcar su experiencia de años, porque recién en la previa me estaba contando que el libro del cual vamos a hablar y que adelanto el título que es Reforma Fiscal para la Economía Real, después nos va a decir, Chacho, a qué llama Economía Real. Este libro es un resumen, un resumen de seis mil páginas de trabajo durante unos cuantos años. Muchas de las cuales escuché ahí en Barbecho, en Barbecho, recién nacidas, y bueno, con algunas estuve de acuerdo, con otras disentí. ¿Y qué le parece si vamos directamente al tema y le preguntamos acá a nuestro amigo invitado economista, en un momento en que la economía, digamos, es la vedette de la escena pública? Sin duda. ¿A qué llama Economía Real? Para conocer un poco el porqué del título, empecemos por allí. Bueno, la Economía Real es la que tiene que ver con la producción de bienes y servicios, con el empleo de factores de producción y con la distribución del ingreso. O sea, con la parte tangible, con el porqué. ¿Por qué hay actividad económica y para qué? Entonces, el problema de la economía real es nada más y nada menos que el empleo de los factores de producción, el capital y el trabajo, la distribución, la cantidad de producto y el objetivo que tiene la sociedad en su conjunto para llevar adelante esa actividad económica. Y política fiscal es una parte de la política económica. Es la que se refiere a la recaudación de impuestos y al gasto de esa recaudación. Quiere decir que estamos hablando del Estado, por un lado, y estamos hablando de los particulares, y estamos hablando del hombre que trabaja, y estamos hablando de Doña Rosa, que también va a la verdularía y al supermercado, o que lo manda al marido, digamos, pero están los dos, el que trabaja, el que consume, y el Estado, por el otro lado, que debe hacer algo, al menos con esa política fiscal. ¿Cómo se explica esto simplemente, política fiscal? La política fiscal es lo siguiente, nosotros nos regimos por una constitución, y la constitución le da al Estado una serie de funciones, entre otras, las de hacer cumplir las garantías. Y las garantías tienen que ver con lo que se llaman bienes públicos, que son todos aquellos que están disponibles para todo el mundo de manera indivisa, los usen o no los usen. Por ejemplo, seguridad, educación, justicia, salud, y también otros que están en las garantías, como respeto de la propiedad, como libertad de mercado, como acceso a un salario digno y como garantía de obtener trabajo. Bien, ese es todo el trabajo del Estado. Entonces, el Estado lo que tiene que hacer es cobrar impuestos para financiar estos bienes públicos. También están los servicios públicos, pero es otra historia. Hablemos hasta ahora de los bienes públicos. Muy bien, ¿y por qué nos quejamos de que el Estado nos cobra tanto? ¿Por qué nos quejamos de que algunos tienen privilegios y el Estado no les cobra? No quiero volver sobre mi eterna disputa con los jueces que no pagan ganancias, sino, ¿qué pasa con esto de los impuestos? ¿Por qué nos quejamos? ¿Son altos en Argentina? ¿Cuáles deben ser los impuestos? Nadie sabe cuando un impuesto es alto o es bajo. Nadie puede decirlo. Los niveles de imposición de los países más admirados por nosotros, como los nórdicos, son mucho más altos nominalmente que los nuestros. De manera tal de que no hay una verdad revelada al respecto. Lo que sí hay son relaciones de cuánto y para qué. Debe pensarse entonces en la finalidad, en la télesis de la afectación del dinero que entra al Estado hacia el Estado. No sé lo que quiere decir télesis. Télesis, bueno, la finalidad a los abogados. Los académicos son así. Yo te voy a llevar más allá de la introducción. A mí me pareció que tu libro, como dijo Alfredo al principio, es sumamente interesante porque vos hablás de medidas concretas. No solamente hablás de medidas concretas, sino que decís que en un país donde hay y ha habido muy pocos acuerdos, es decir, es un país, podríamos consensuar todos, sin políticas de Estado, hace muchísimos años, hace décadas, y que casualmente en todas esas décadas ha ido, como decía Carlos Nino hace unos cuantos años, en vías de subdesarrollo, es decir, incrementando su retroceso. Pero vos hablás acá de que los acuerdos no serían para nada suficientes porque la clave no está en los acuerdos, sino en las medidas. Entonces, mi pregunta es esta. Estamos en una situación verdaderamente dramática, una más, pero dramática. Los que tenemos como nosotros algunos años hemos vivido unas cuantas, pero esta es muy seria y encima agravada por el condimento político de tener que esperar dos meses hasta que se defina quién será el nuevo gobierno y otros dos meses más para que asuma. ¿Qué posibilidad ves vos de las medidas que vos propones en tu libro? De que se acuerden en esta situación y se instrumenten. Es decir, concretamente, ¿de qué pregunta la gente? ¿Hay salida a la crisis? A ver, por dónde va. Mirá, hay salida a la crisis. Son varias cosas las que vos me preguntás. Primero, me estás preguntando por qué los acuerdos no funcionan. Los acuerdos no funcionan porque son acuerdos ficticios, son acuerdos que tienen que ver con que yo te prometo que voy a ser bueno, que no voy a tratar de hacerle el amor a tu mujer, que no me voy a quedar con la bolita del pibe ni nada por el estilo. No hay nadie que pueda estar en desacuerdo con que la Argentina crezca, con que la distribución del ingreso sea mejor, con que todo el mundo tenga trabajo y con comerciar con todos los países. ¿Quién puede estar en desacuerdo con semejante cosa? Sin embargo, si vos prometés eso y no decís, me comprometo a tomar determinadas medidas que producen esto, entonces el acuerdo carece de objeto. Entiendo. ¿Y cuáles serían las medidas? Bueno, la segunda cosa de la que... La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es algo que es muy técnico de la economía, yo voy a tratar de explicarlo como para no economistas ni para no iniciados. En economía no se pueden tomar medidas individualmente. Digamos, yo no puedo tomar una medida que tenga que ver con el tipo de cambio y olvidarme de lo que pasa con la tasa de interés, con los precios, con el empleo, olvidarme de lo que pasa en el comercio exterior, no puedo. No puedo aumentar un impuesto si me olvido de lo que pasa con la distribución del ingreso, si me olvido de lo que pasa con la equidad. Es decir, vos siempre, cuando haces un plan económico, tenés que tener en cuenta que tenés que tocar la totalidad de las cosas. Por ahí en el libro decimos pensar de cero y decimos que pensar de cero es hasta mirar el portentoso irse de la morocha que va delante nuestro. O sea, tenés que pensar en todo, tenés que pensar en el tipo de cambio, la libertad de comercio y hay medidas para todas esas cosas. Habida cuenta de esto, la segunda cosa que tiene que ver con el libro es que tratamos de no discutir por lo que pasó, de no encontrar culpables y de no perder el tiempo discutiendo cómo y por qué se llegó a esto. Porque es tan inútil como discutir con las estatuas. ¿Y a qué apunta? Apunta a qué medidas específicas yo tengo que tomar. Y esas medidas específicas expresadas con forma de ley, de decreto, de resoluciones y de circulares. ¿Está bien? Entonces, si vamos a hacer un acuerdo hoy, tendrían que acordar qué medidas se comprometen a sancionar y cómo son. Yo propongo un conjunto de esas medidas. La primera que yo propongo y que serviría para eliminar la incertidumbre de hoy, pero que es inútil si no propones otras después, es una circular del Banco Central que haga imposible el depósito de dinero en efectivo. Esto parece... A ver, a ver, a ver. Sí. Qué cosa tremenda. Es decir, a partir del momento en que se toma esa medida que vos propones... La medida sería de este tipo. A partir de los 60 días de esta resolución no se podrán depositar en efectivo más, supongamos, mil pesos o 200 dólares en cualquier tipo de cuenta cada 30 días. ¿Y qué se hace con el...? ¿Cuál es el objetivo? En los 60 días, vos vas y lo metes en el banco. Sí. Porque tenés 60 días para depositarlo, si no, no lo podés depositar más. Ah, ok. ¿Está bien? Por ahora puedo llevarle 200 mil pesos al banco. Como una aspiradora, me llevo todo el dinero. Claro. ¿Qué pasaría de ahí más? Una cuenta con la gente bancaria me queda, o en una caja de ahorro, otro lugar no hay. No hay otro. De disponibilidad. Pero fijate que estás metiendo pesos y dólares, ¿eh? Todo. Todo. ¿Está bien? Bien. Por un lado, ¿qué pasa? Vos imagínate que yo soy senador y vos necesitas que yo apoye un proyecto por el cual a vos te van a regalar la calecita de la esquina. y tenés que entusiasmarme. ¿Cómo lo has hecho hasta ahora? Y pagándote una coima, vamos a decir, a calcón quitado. ¿Y cómo me pagás la coima? ¿Yo te hago una factura? Está claro. Es decir, vos... Me la tenés que pagar en negro. Lo que estás proponiendo con esto es... Pero no hay dinero. No. No. Te lo guardaste y te lo paga en negro. A ver, ¿cómo sigue la historia? Y yo te hago pito catalán. ¿Qué hago con esa plata en efectivo? Salvo que sean dólares. Tampoco los puedo depositar ni los puedo sacar. Bueno, pero los puede entrar en la caja de seguridad, ¿no? ¿Hasta cuándo? Bueno, en la Argentina hace muchos años que hay unos cuantos miles de millones. Estamos pensando en la trámara. Está bien. Claro. Si no lo podés sacar... Es la realidad. Ahora, si no lo podés sacar por Ezeiza... Claro. Si no lo podés sacar por Ezeiza y no lo podés depositar, y no podés blanquearlos a través de la compra de una propiedad que escriturás en 70 cuando pagaste 100... ¿Qué hacés con eso? Si lo llevas en el buque bus. Pero te van a encontrar, ¿eh? Te palpan ahora en el buque bus. Es riesgoso. De todas maneras, lo interesante de la propuesta, porque yo recuerdo que Alfredo, con el planteo del dinero electrónico, ¿no? Alfredo planteaba... Algo parecido. Es decir, me parece que hay un párrafo del libro de Chacho, que yo no lo pude leer todo, pero sí leí algunas cosas, sumamente interesante, que es cuando nos recuerda el altísimo porcentaje de economía en negro que es la Argentina, y la incidencia en el problema argentino de esa economía en negro, que sin ninguna duda es enorme. No solo la economía en negro, sino la gama de delitos que se cometen utilizando el dinero en efectivo. Por ejemplo, lo que decías vos, recién, Adalberto, el pago de sobornos, ¿no es cierto? O el contrabando, la droga, el narcotráfico, el lavado de dinero de todos esos delitos. Esto, digamos, se reduciría o se eliminaría en una gran medida. Y no nos olvidemos, ¿no? Ustedes son profesionales de ciencias económicas. Un pequeño detalle que en realidad parece como menor y conectado, pero que es el delito más importante de todos por el daño que hace la economía, que es la evasión, lisa y llana. Bueno, acá blanqueás todo. Igual. La economía en negro. Tal cual. Acá blanqueás todo. Vos fijate que nosotros tenemos una franja negra de la economía equivalente a más del 70% de la franja blanca. Y si querés comprobarlo, una franja negra de la economía equivalente al 70% de la franja blanca. Es decir, para que lo entienda mi tía, de 100 pesos que hay en blanco, contra eso hay otros 70 en negro. Está bien. Y te acepto cualquier discusión que la lleve más abajo. Nunca vas a llegar a menos del 50%. Y si querés comprobarlo, andá a cualquier cadena de las que venden electrodomésticos. Es decir, si te lo pago efectivo, cuánto vale, vas a ver que vale el 20% menos. Y esas son cadenas grandes, no es el quiosquero de la esquina. Hay algo que yo quisiera agregar. Andá un frigorífico. Ah, la carne va y viene. Andá un frigorífico y fíjate qué facturas tiene. Bien, hay algo que yo quisiera decir, que no lo dijo Chacho, creo que es muy importante. Bueno, y entonces, ¿cómo muevo el dinero? Blanco. Recordémonos que el dinero blanco se mueve mediante transferencias bancarias. Yo puedo mandar una transferencia al banco y de esa forma pago. O la uso con la tarjeta, tarjeta de débito, tarjeta de transferencia. Con lo cual, hoy día, el sistema de pago se ha incrementado mucho y ahí anda dando vuelta el E-Check. Eso lo sabemos. En el mundo, en general, todos los que hemos tenido la suerte de viajar, sabemos que casi no circula el efectivo. La experiencia es directamente, ya ni siquiera circulan mucho las tarjetas. Cuando vos pagás en efectivo, te miran mal. Tal cual. Y además, lo concreto, yo recuerdo hace unos meses, con la familia de mi mujer, que es parte española, estar todo un día con uno de los primos, pagando absolutamente todo con el teléfono. Sí. Ya lo que acá existe vía mercado de pago y algunas otras aplicaciones, allá está universalizado. Hace mucho. Todo se paga así. Pero el tema es, ojo, esto hace cinco años era imposible. Recién hace cinco años tenemos una generación de software electrónico que puede servir de base para semejante base de datos que vos tenés que manejar si vas a cruzar todas las operaciones. Cierto, pero hay una pregunta. ¿No hay dinero negro en Italia? Sí. Y entonces, porque Italia tiene, Alejandro, también tarjeta de crédito. Nosotros hemos estado en Italia y en Italia también se va a contar gente. Posiblemente Italia sea un porcentaje importante. Sin embargo, tienen dinero negro. Bueno, pero Estados Unidos es el mercado más grande de droga. De droga, sí. Mueve miles de millones de dólares. Tal cual. Eso se mueve en negro. Eso también me acuerdo, Alfredo, que vos cuando hablabas del dinero electrónico hiciste mucho hincapié en eso. Y hablabas también del plano internacional, ¿no? Sí, lo que pasa, este es el tema, ¿no? Que este es un país en donde las ideas creativas, como las que nos trae en este momento nuestro amigo Chacho Espósito, y que las pone por escrito en su libro, bueno, no son tomadas para ser estudiadas debidamente y a fondo, como alternativas y como posibilidades de reformas que de pronto signifiquen un cambio de paradigma en una economía bastante, digamos, vapuleada, en donde no hay salida, donde todo es cíclico porque cada 10 años o menos a veces retornan las crisis y volvemos a la desesperación de la gente que corre a los bancos y se generan, bueno, colapsos que terminan muchas veces en lo que se llama o se conoce como los famosos defaults, con este término. Es un término usado por uno de los candidatos a presidente que hace poco lo ha estado usando. Seguro. Y que, lamentablemente, bueno, es lo que nos tiene a nosotros a maltraer, y más que a la clase media, a la clase alta, a la gente que tiene menos posibilidades de defenderse frente a este tipo de crisis. ¿Y cuál es el origen de todo esto? Y bueno, justamente lo que aquí encabeza el libro, ¿no es cierto? El aspecto fiscal, el impacto en la economía real, el aspecto fiscal, ¿por qué? Y porque cualquiera sabe que en la casa de cada uno de nosotros, si no entra más de lo que sale, bueno, en algún momento vamos a tener problemas, o nos endeudamos y esas deudas hay que pagarlas en alguna oportunidad, hay que cancelarlas o afrontarlas o pagar los intereses, o bien no vamos a tener crédito y tenemos que arreglarnos con lo propio. Bueno, esto le está pasando al país, a la Argentina, y reincidimos en ese problema. Así que me parece que es bienvenido a cualquier tipo de... Propondría, Alfredo, ya que se hace la mitad de nuestro programa, comprometerlo a Chacho Espósito, que en la segunda parte nos diga cuáles son esos impuestos o esa afectación de esos impuestos que serían diferentes a los actuales. Obviamente este sistema nos ha arrojado a donde estamos, bien o mal, dijimos que no íbamos a ser culpables, pero en realidad era el sistema el que nos llevó. ¿Cuál sería el nuevo sistema que él propone? Sería muy bueno que existiera esta propuesta, porque esta es la idea de conversar, como vos decís Alejandro. Conversamos cuando hay una idea que lleva hacia un puerto, con otra que quizás nos lleve mejor o nos lleve peor. Yo quiero aprovechar antes de la pausa para tirar un título, que está en las tapas de los principales medios, una noticia muy significativa a nivel mundial, y tirar otra inquietud para que la conteste Chacho, a ver qué opina después, también un poquito, no voy a decir petardista, pero que llame la atención. El título es que el Parlamento Británico le ha rechazado al nuevo Ministro Boris Johnson, ha perdido Johnson hoy una votación decisiva, le ha rechazado que resuelva él solo el Brexit, con lo cual Johnson anunció que va a pedir convocatoria de elecciones para el 14 de octubre, es decir, ya, de inmediato. De manera que es una nueva vuelta de tuerca en un tema de la economía mundial gravísimo. Y el otro tema que está también en las tapas de los medios es que Grabois, el dirigente Juan Grabois, conocido dirigente social, está proponiéndole a Alberto Fernández una reforma agraria para la redistribución de la tierra que implica la expropiación de 50.000 parcelas. Me parece que es interesante escuchar de Chacho, no qué opina sobre la medida política en sí, que sería una discusión muy larga, sino cuál sería el efecto de una medida de ese tipo. Ok, vamos a la pausa. Muy bien. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5254-2353 Por fin, Deco Propuestas Decorativas. Empresa familiar dedicada a la decoración integral. Cortinas tradicionales, rollias, romanas, orientales, verticales, venecianas, entelados, tapicería en general, toldos. Visite nuestro showroom en Honduras 4613, cuarto piso, oficina 402, Ciudad de Buenos Aires. Contacto al 1544-78-6087. Atención personalizada. También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar Bueno, estamos de vuelta, Chacho. Te dejamos tema fácil explicando. ¿Cuáles son las medidas? Sacanos de la crisis en los próximos 10 minutos. Cinco mejor. Y después contanos qué te parece expropiar unas 50.000 parcelas. Empiezo por eso porque es infinitamente más fácil. No sé quién lo dijo, pero atrasa 50 años el que dijo semejante estupidez. Sería una reforma agraria cuando nosotros decimos que la gran... No, la reforma agraria se hace distinto. La gran reforma agraria la hizo el Código Civil de Vélez. Sobre qué hacer con la renta agrícola, la economía es para gente grande, no es para mocosos. Bien. Bueno, sigamos. Concluyente la opinión de Chacho. No es legítimo. Cada uno tiene derecho. Graboi tiene derecho a proponer la medida y Chacho tiene derecho a pensar que es una tontería. No dio el título de los diarios de mañana. Tal cual. Bueno, una de las cosas que quiero decir antes es que todo el mundo se pregunta, y esto no lo sabe nadie, esto de eliminar el dinero así, se está haciendo en el mundo, lo están haciendo los suecos, lo están haciendo los suizos, ellos lo hacen por una razón distinta a nosotros, es por un tema de eficiencia y eficacia en el manejo del dinero y ahorro de fondos, es terrible el gasto de administrar dinero físico, ellos lo hacen por eso. Y la pregunta es, que en la previa lo hablamos, ¿por qué acá todo el mundo piensa que no lo vamos a hacer, que no lo vamos a poder hacer y que nadie lo va a querer hacer? Fundamentalmente, para que no lo hagamos y que nadie lo quiera hacer es porque los que tienen poder no lo quieren hacer. ¿Es cierto? ¿Por qué no les conviene? Yo creo que cuando se den cuenta de lo que es esta medida, van a ver cuánto les conviene. Vos con una medida de este tipo no modificás en nada la situación de mercado, la situación de riqueza y las posiciones dominantes de nadie. Simplemente le sacás los posibles tipos que los vengan a presionar para no hacerles difíciles la cosa. O sea, vos decís, le sacás el instrumento de la mano, si usted no puede delinquir porque no tiene el revólver, usted no puede matar, sino que al no tenerlo... Pero a mí me surge una pregunta. Yo lo que estoy diciendo es, el señor Roca, ¿no es cierto?, va a ser tan rico como ahora y va a tener los mismos monopolios que tiene ahora, y va a tener las mismas ventajas económicas que tiene ahora. ¿Está claro? Pero la clase media, cuando esté todo blanco, va a tener que pagar más impuestos a las ganancias. No, porque no va a haber impuestos a las ganancias, espera un poquito. Ah, entonces necesitamos otras medidas. Sí, yo dije que eran muchas. Porque la parte negra que maneja el, que maneja el, que maneja el, perdón, esto es importante. La parte negra que maneja, dices, claro, ¿por qué la manejo el negro? Y la manejo el negro porque sobre esto no pago ganancias, sino cada vez que yo voy al contador, que además me rompe la cabeza, resulta que yo tengo que pagar por lo negro. Estamos hablando en términos de conjuntos, después vamos a hablar las situaciones personales que acá el doctor paga mucho ganancias, entonces tenemos ese problema. Pero con independencia de las posiciones personales, acá la cuestión es la siguiente, el señor Roca va a tener mucho mayores garantías, no va a tener nadie que lo vaya a presionar, y lo que es mejor, la policía va a trabajar para él, porque ahora ni la policía ni los servicios pueden tener negocios privados, porque los negocios privados se pagan en negro. Ajá, ok. Claro, la cometa de policía es en negro. Exacto, y el pobre policía para qué te va a poner una cometa si después con esa plata no tiene nada que hacer. Sí, si me disculpas la interrupción, Chacho, yo creo que lo más interesante del planteo, y por eso me recuerda mucho cuando estuvimos hablando del tema del dinero electrónico, lo miro a Alfredo y digo, realmente, y fíjate con qué lo relaciono, lo relaciono con mi cruzada por la recuperación de los activos detraídos por la corrupción, ¿no? Es decir, realmente es un mundo donde todo pasa por el dinero. Pero si vos cortás los circuitos de financiamiento de las actividades delictivas, automáticamente eso tiene que ahorcar a las actividades delictivas. Ah, pero hay un efecto, me parece que no estamos viendo y que es mucho más importante a mi criterio, porque se produce automáticamente cuando todo el mundo empieza a tributar la parte que le corresponde, empieza a aparecer cierto equilibrio y justicia en la distribución de esa carga impositiva. Por eso yo me quejaba. Ahora, no digo que todo el mundo pague, pero si más gente comienza a estar dentro de la tasa tributaria y no está fuera del sistema, de pronto va a ser posible bajar el porcentaje total de la alícuota, tal vez. Chacho, ¿cómo desaparecería el impuesto a las ganancias? Porque lo sustituimos por un impuesto a los ingresos personales. ¿Cómo es eso? A ver, pará. No me cambié ese nombre. De a poco, no es el nombre. De a poco, porque todavía estábamos con esto. Vos fíjate que lo que acaba de decir él recién es muy importante. Te voy a dar el ejemplo del IVA. Y aparece en el libro bastante detallado. Si vos eliminás toda la economía negra, ¿sí? Te vas a encontrar con que la recaudación del IVA, por ejemplo, no se duplica, pero va a ser mayor. Va a estar bastante cerca de duplicarse. ¿Sí? Ahora vamos a hacer una cuenta. ¿Cuánto se gasta en educación primaria y secundaria en el consolidado Nación-Provincias? ¿Y cuánto se gasta en salud en el consolidado Nación-Provincias? ¿Porcentaje del presupuesto? No, no. En pesos. En pesos. Y sumémoslo. Fíjense que son los dos bienes públicos más importantes y que presupuestariamente se llevan más del 80% del presupuesto. ¿Sí? Compárenlo con la recaudación del IVA. A ver qué sentido, a ver cómo. Con lo que recaudaste en el IVA hoy. Si recaudaste el doble. Recaudaste menos. Recaudaste más del IVA que el consolidado de gastos. Y si recaudaste el doble. Ajá. Tendrías mucho más seguridad, mucho más educación, mucho más... Y ahí viene la segunda medida que nosotros proponemos, que es la afectación de la recaudación de impuestos. Esta es una guerra que se perdió en el año 60, en los años 60, a través de un trabajo de la Universidad de Harvard, donde establecieron que era mucho más eficiente y mucho... Vamos a llamarlo más eficiente, el ingreso de todos los tributos a rentas generales y que la decisión del gasto la hiciera el administrador. Y que no ya viniera direccionado. Claro. En vez de tenerlo afectado para determinadas cosas. Es decir, cuando decís afectado decís que el impuesto esté destinado a determinadas cosas. Y que no pueda ser usado para ninguna otra cosa más que para eso. Ok. ¿Está bien? Sí. Pues acá cabe una cosa. La primera, obviamente si hay un solo decididor, administrador, es muy sensible a los lobbies, ¿no? A partir de ahí no tenés más manera de medir la eficiencia y la eficacia en el gasto. A partir de ahí te aparecen grandes teóricos sobre la forma de hacer los presupuestos, que se convierten en libros así altos, donde nadie puede encontrar nada y donde no hay manera de saber cuán bien se gastaron las cosas. Sí, y además el jefe de gabinete o el presidente tiene la facultad de modificar todas las partidas, con lo cual lo que estaba designado a tal cosa cambia a tal otra en un segundo y se acabó. ¿Vio? Correcto. Nosotros proponemos que esté afectado. Imagínense que nosotros afectamos la recaudación del IVA a la producción y prestación de estos bienes públicos. No se pueden usar para otra cosa. El jefe de gabinete no puede salir a hacerlo. Exacto. Ahora, señores alfonsinistas, ¿quién se le ocurrió lo del jefe de gabinete en el...? No hablemos de las estatuas, está bien. No, 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 pero esperá, no se trata de tener un jefe de gabinete, podés tenerlo. Claro, el tema acá es distinto, que es el concepto del gasto. Está bien, está bien. Vos tenés un mandato constitucional sobre la igualdad. Vos explícame cómo es de igual el servicio público de salud y de educación en Formosa respecto a Capital Federal. Sí, no hay ninguna duda. Pero, Chacho, dejame que te corra porque si no es como que se nos puede perder un poquito la gente. Vos lo que estás queriendo decir, si yo no entiendo mal, es que con tres o cuatro medidas que no parecen tener un signo ideológico, digamos, que no deberían ser inaceptables para los distintos sectores políticos, por ejemplo, para los que hoy están en un lado y en el otro de la grieta, más allá de que yo piense que ni siquiera ellos saben por qué están de ese lado o del otro de la grieta desde el punto de vista supuestamente ideológico. Pero esto es mío. Es decir, vos estás diciendo que estas medidas resolverían una cantidad de cosas con bastante velocidad. Sí. Ok, la pregunta obvia es por qué no hay posibilidad de tomarlas. No hay ninguna posibilidad de que no haya posibilidades. Pero nadie las propone. Te estás quemando. No, pará, pará, pará. Te estás quemando. El próximo gobierno o va a renegociar con el fondo, con un plan distinto al que ha ido hasta ahora, o sucumbe. Entonces, en algún momento va a haber que hacer un plan que sirva. Todos estos no sirven. Es más, de lo que yo tengo memoria por haberme tocado ver, empezó con Alsogray y el pasar el invierno esto. O vos decís planes coyunturales que en definitiva no eran para pasar el momento. Planes de ajuste, planes de endeudamiento, planes de todas esas cosas. Bien. ¿Cómo se completaría el tema entonces del impuesto personal como sustitutivo del impuesto a la ganancia? Claro. No aclaraste que era el impuesto ese a los ingresos personales. Por eso. Sí. Te lo voy a aclarar con un ejemplo. Suponete que no hay ningún impuesto al trabajo, que no hay ningún impuesto a las ganancias, que no hay ningún impuesto a nada, y vos tenés que ver qué pasa con la situación de los ingresos que se derivan de la actividad económica. Entonces, vos vas a tener cinco clases de... Vamos a dividir en cinco, vamos a anotar que hay cinco formas distintas de obtener ingresos. Como rentista... Rentista es el que obtiene beneficios del capital. ¿Está bien? En cualquiera de sus formas. Sí, sí. Acciones... Propiedad de lo que fuera. Propiedad de lo que fuera. Se va a acabar el tiempo. Empleados en relación de dependencia, independientes, jubilados y desempleados. El Producto Bruto Interno, que se divide entre... Que termina siendo un ingreso personal de estas clases de individuos, va a ser positivo a través de cómo lo distribuye el sistema de precios en el mercado, para las tres primeras categorías, para el segundo de cero. ¿Sí? Para el jubilado y para el que lo obtiene en un plan social. Bueno, ¿qué pasaría si yo hago un impuesto a los ingresos personales con alícuotas positivas para las tres primeras clases que te dije y negativas, o sea, que cobran las otras dos? Resuelvo, al mismo tiempo, varias cosas. Estoy acabando con los aportes personales, estoy acabando con los aportes patronales, estoy acabando con el problema de la distribución del ingreso. ¿Por qué? No me queda muy claro quién pagaría, quién pagaría y qué pagaría. Pagaría, como hoy pagás impuesto a las ganancias en vez de impuesto a las ganancias, por tus ingresos. No te olvides que tus ingresos ahora están todos registrados, vos no podés evadir nada. Bien, entonces pagás, bueno, es como el impuesto a las ganancias, yo pago por el ingreso. No, vos le deducís gastos. Ah, es peor todavía, entonces. ¿Por qué? Depende cuál fuera la alícuota. Ajá. El resultado final, si vos haces una cuenta igual a la que te hice para el IVA y la salud, es que terminarías pagando menos y no tendrías de... Una redistribución. Claro, y situás el tema de la redistribución del ingreso donde la tenés que situar. Que es en los que no tiene recursos... ¿Te das cuenta? Obviamente con alícuotas progresivas, ¿no? Claro. Porque una de las locuras del sistema argentino que tiene que ver con la inflación y que en particular perjudica a los profesionales más que a nadie, a todos los independientes, es justamente que como los mínimos son en sumas fijas, no tienen una actualización en sí, cada vez se achata más la cosa y cada vez se pagan sumas más enormes. Son todas pavadas. Es tremendo. Pero esto tiene que ver también con otra pregunta que se me ocurre como abogado. ¿Vamos a seguir sin actualización? Sin actualización de... No, pará. Entre las medidas hay una que hace desaparecer la inflación. Explícame para qué querés actualización. No, si no hay inflación no necesito actualización. Por ahora quiero actualización porque vivo en inflación brutal, hace muchísimos años con la indexación prohibida. Pero, fíjate, fíjate, es otro de los disparates argentinos. Pará, pará. Dejó todo como estaba, porque dejó todo como estaba. Pero, ahora que las empresas no están grabadas, la actividad de las empresas no está grabada, ¿no es cierto? Quiere decir que si yo le pongo un impuesto a las empresas no va a haber una doble imposición. ¿Está bien? A ver, adelante. A ver. ¿Estamos claros que no están grabadas? No está grabada. No grabo la empresa. Muy bien. Le voy a poner un impuesto a las empresas, al incremento de precios. Y mi agente de recaudación son todas las escalas posteriores de la cadena de producción, de la cadena de valor. Ajá. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? El agente de recaudación tiene la obligación de pagar el 80% de la factura sin aumento de precios. El resto lo deposita en AFIP. ¿Sí? Y AFIP determina cuál es el impuesto que le va a tocar pagar al tipo que aumentó el precio. Y se lo va a devolver con un certificado de pago de impuestos. Bueno. Que le hace una estructura de costos. Le hace una estructura de costos. Y le dice, bueno, a usted le corresponde... Ningún costo. ¿Cómo que no? No, vos me aumentaste los precios. Chau. Si querés aumentar los precios antes de facturarlos, vamos a tener un mecanismo para aumentar esos precios. Pero si vos me querés aumentar los precios como los puede aumentar la del cemento, como se llama, loma negra, no vas a cobrar. El objetivo de este impuesto es recaudar cero. Interesante. Yo, por la hora, quiero proponer que le dediquemos unos minutos al otro tema que teníamos, porque era un tema que me parece que está verdaderamente en el centro de la atención pública hoy. Planteamos, ¿es posible un acuerdo amplio para enfrentar la crisis actual? ¿Estará la dirigencia a la altura de la gravedad de la situación? No me digan no, porque se termina el tratamiento del tema. Queremos que sí. Hago una introducción de dos minutos y pensemos todos, opinemos todos. Yo no soy optimista en cuanto a que la dirigencia tenga ni disposición ni capacidad de ponerse de acuerdo. Pero sí creo que estamos en una situación extrema, una situación muy delicada. Algo de lo que decía Chacho sobre el tema sirve para reforzarlo. Todos sentimos lo mismo. Estamos sin piso. El piso es un flan que se mueve todo el tiempo. Quizás sea una oportunidad de empezar a entender que no hay país en la historia de la humanidad que haya funcionado sin políticas de Estado, sin reglas claras, cualesquiera que pudieran ser acordadas. Pienso que por eso hay una posibilidad hoy de exigirle a los principales dirigentes, en particular al presidente, que es el que más responsabilidad tiene, y a Alberto Fernández, que es el candidato más votado. Y es esta situación extraña también viene a Argentina de tener un presidente virtual que ni siquiera fue electo. A los dos creo que hay que exigirles que se sienten a conversar y que hagan todo lo que pueden hacer para evitarnos más perjuicios. Esta es mi idea. Alfredo. Yo creo que sí, obviamente que lo deseable sería establecer, como siempre hemos sostenido, políticas públicas, acuerdos, pero esas conversaciones, esos llamados a establecer, digamos, lineamientos comunes, básicos para que el país siga adelante o vaya para adelante con algo que todos seguramente podemos llegar a concordar, tienen que darse en su momento, en su oportunidad, cuando los gobiernos están, digamos, diseñando sus políticas. Y esto ocurre en los primeros tiempos de ese ejercicio político, es decir, cuando un presidente asume a partir de los dos, tres meses, cuatro meses, seis meses de que está instalado, a partir de allí. Yo diría, yo los otros días estaba pensando, hasta se debería crear un ministerio, que se llame algo así como ministerio de la conversación o ministerio del diálogo. Me gusta. No para generar más burocracia ni más costos, al contrario, me parece que... Claro, debían ser ad honorem. Exacto, a eso iba, me sacaste la palabra. De la venganza quieren hacerlo también, pero que sea ad honorem, porque los de la venganza van a querer cobrar también. De esta forma, yo creo que con las coyunturas actuales, en principio estamos finalizando agónicamente un periodo que realmente es muy lamentable, como está terminando el gobierno de Macri, y esperemos que llegue la entrega del poder hacia el nuevo presidente en forma completa, sin interrupciones, y hasta el último día. Ojalá que esto ocurra, es lo que todos queremos, en la medida que, por supuesto, se produzca reemplazo, porque solo creo que un milagro podría revertir la tendencia que estamos ya notando. Y bueno, quizás a partir del año próximo, con un nuevo gobierno, o con un gobierno renovado del propio Macri, si ese milagro que digo se da, ¿no es cierto?, si el milagro ocurre, de pronto va a escarmentar y va a aprender de su propia experiencia, me parece que allí sí estaría en condiciones de convocar a las fuerzas vivas de este país, y no solo a los políticos, sino a otros integrantes de esas fuerzas vivas, a representantes genuinos de empresarios innovadores, emprendedores, como algunos de ellos, algunos de ellos conocemos, si pensamos en nombre, nosotros hasta hemos tenido algunos aquí en nuestras mesas de entrevistas, pero no a los tradicionales empresarios donde solo buscan algún tipo de prebendas como para hacer negocios y quedarse con buena parte de una porción importante de la economía argentina en sus bolsillos a través de esos negocios espurios. No, lo mismo con la parte sindical. Pero si vos en concreto no lo ves factible. Yo no lo veo. Digo porque la gravedad es tremenda. No, la gravedad lo requiere, pero ¿sabes qué? Ponete, hagamos un poco de empatía, pero al revés. En lugar de nosotros ponernos en el lugar del otro, pongámonos en la cabeza de los políticos hoy, en la cabeza de un Macri o en la cabeza de un Fernández. ¿Vos te crees por un momento que alguno de ellos hoy está pensando en algo como lo que nosotros estamos... Sí, pero pienso que se lo podemos exigir. Alberto, ¿qué pensás vos? Yo no soy optimista de ninguna manera, por supuesto que lo que deseo es que se pongan de acuerdo, pero sí haber leído algo de historia y me hace pensar que los grandes acuerdos se hicieron después de grandes eventos bélicos, muchos de ellos bélicos. Después de un gran desastre, de un gran problema, me acuerdo de una película española de un italiano que no sé cómo, quién era, no sé si era algún Fellini, donde había una orquesta que estaba tocando y cada vez tocaba peor hasta que una vez se cae algo y se rompe y entonces toda la orquesta empieza a tocar una sintonía porque se produce un gran desastre. Quizás esto es lo que vaya a pasar en la Argentina, no es lo que deseo, quizás se pueda llegar antes de que ocurra ese desastre. O sea, vos decís que tenemos que tocar realmente fondo... Fondo. ...como para que la cosa... Es el mal del país rico, me parece a mí que es el que nos persigue. Me gustaría escuchar a nuestro invitado en un minuto, así cerramos nuestra audición de hoy. Primero, no creo que el fondo exista. ¿Qué es el fondo? No existe. Salvo que por fondo entiendas que nos matemos a la calle cuando salimos a la calle. O que sea el fondo monetario, que ese sí existe. Ese existe. Yo discrepo con que a los tres meses el gobierno está en condiciones de llamar a un acuerdo. El gobierno tiene que tenerlo pensado antes y armado antes y si no sabe para qué asumió, realmente poco podemos esperar de él. Tercero, soy absolutamente pesimista respecto a la capacidad de los políticos que conocemos. Son ignorantes. Bueno, una definición muy fuerte, Chacho. Hoy nos vamos a ir antes de que nos echen. Sí, señor. Yo veo que la gente... Gerardo está desesperado, pero... Y vos a tus espaldas tenés a nuestro productor. Por eso le doy la espalda. Lo vamos a mandar al frente. Pues vamos, Federico Político. Federico Político, en el mal sentido. Muchas gracias. Porque ya tiene la bufanda puesta, Federico. Mejor operador de América Latina. ¿Qué viene ahora, Alejandro? Bueno, interesante, porque viene como siempre Voces y Memorias con Hernando Obrí y Hernán lo va a entrevistar hoy a José Luis Esper. Así que yo les aconsejaría que se queden escuchando. Sí, señor. Le agradecemos a nuestro invitado que haya trasladado de la plata y que haya venido a estar. Muchísimas gracias, Chacho. Con mucho gusto. Hasta la semana que viene. Hasta el martes y que pasen buenas noches. Buenas noches.